Dejando su huella con tremenda calidad. Exactamente, un espectáculo de lujo, ya lo hacíamos recién. Que sin duda... Siguen haciendo... ...frente a nosotros entonces. ...a teledón en nuestros aires. Oye, ¿puede haber alguna flecha que atraviese ese corazón? Mira, mira que bonito. Ahí viene, mira, ahí se cruzaron. El aplauso para este lindo... La verdad es que estas ferias están instaladas en toda la región. El concepto de esto es un poco fomentar, de alguna forma, las comunas. Fomentar la parte económica que conlleva por naturaleza lo que es el turismo. Hoy día este concepto está instalado y ha tenido excelentes resultados en cada una de las comunas donde lo hemos desarrollado. Felicitar especialmente acá al alcalde porque esta feria tiene su importancia como bien decía él, esto partió hace muchos años atrás. Efectivamente, hoy día nosotros desde el gobierno regional, este tercer año que se le apoya con financiamiento, esperamos seguir los próximos años con el financiamiento para aportar para que esto en el fondo permita a esta comuna fomentar el desarrollo económico. Conconcon cada vez se está destacando más como un destino turístico acá en la región, ya no solamente es Viña Valparaíso. Efectivamente, yo no sé cómo nació el tema del patio trasero de Viña, pero efectivamente acá hay un concepto ya instalado en Concon, distinto a lo que es Viña y distinto a lo que es Valparaíso. Efectivamente, acá hemos podido ya definir como la capital gastronómica a nivel país y ahí el alcalde ha sido una figura importante en este posicionamiento. Estamos trabajando efectivamente desde San Natur para mejorar las calidades en aquellos empresarios donde lo necesiten, para que nosotros podamos competir no solo a nivel nacional, sino que también a nivel internacional. Bueno, la alianza es formal, de hecho hay un convenio de hermanamiento que tiene algo más de ocho años de duración, por lo cual el intercambio entre ambos municipios ha sido fluido, tanto en temas culturales como turísticos, que tal vez sean los más fáciles de agilizar en el marco de un convenio, pero también siempre estamos prestos al intercambio de experiencias y de conocimientos, porque la realidad de los municipios, por más que sean en distintos países, se parecen. Bueno, también, ¿cuál es el incentivo que se le está ofreciendo a los mendocinos para que vean Canacacón, estando ustedes allá? Bueno, hace muy poquito estuvieron una gran delegación haciendo su promoción. Yo les diría que hay un incentivo que está más allá del poder humano, que es el paisaje y el mar, que es para los mendocinos un gran imán. De hecho, como montañeses, la búsqueda del mar siempre es una constante, por deseo y por salud también, por lo que aporta el mar en términos de oxígeno, de minerales y de ese tipo de cosas, y además lo que provoca en el descanso. Y además la gastronomía también es muy importante. Ustedes valoran nuestro país por las carnes y vuestras costas por los mariscos. Así es que hay complemento, hay atractivo, y no todas las ciudades chilenas tienen el mismo atractivo para los mendocinos que tiene esta ciudad con un mar tan importante, con una gastronomía tan complementaria y tan interesante. Sí, bueno, nuestra intención ha sido preparar esta feria, primero recuperándola porque se había perdido su continuidad desde el año 2006-2007 que se hizo. Estamos muy contentos, producto de que aquí hay una gran participación de distintos empresarios de la comuna, de instituciones, de microemprendedores, de artesanos, la gente que está en el patio comida, en fin, la misma municipalidad con cada uno de su apartamento. Así que esta es una muestra de lo que es Concon, pero también asociado al desarrollo futuro y también de contacto con las comunas vecinas y también, por supuesto, con Mendoza, que es nuestro principal turista que llega desde el extranjero. ¿Podríamos hablar de la actividad inicial para dar el inicio, hablar de la redundancia al verano acá en Concon, invitar a la gente también? Sí, bueno, nosotros estamos preparando, ya prácticamente tenemos listo el programa de verano que lo vamos a lanzar en unas semanas más oficialmente, donde sin duda viene a generarse actividades que son ya totalmente tradicionales, como el festival de Concon, un canto al mar, como la corvina más larga del mundo, la fiesta de la empanada, actividades como el concierto de fin de año, que nosotros aprovechamos de adelantar, que va a estar el gran pianista Roberto Bravo, junto con el tenor, que siempre se me olvida el nombre del tenor, Tito Beltrán, un extraordinario tenor, y que sin duda los fuegos artificiales en conjunto con Valparaíso, Viña del Mar, son un atractivo imperdible. Y, por supuesto, muchas otras cosas más para la familia. Eso va a ser parte del programa que vamos a presentar oficialmente en unas semanas más. Muchas gracias. La gran petición, el manejo del caballo. La figura de El Salvador. Nombre y cargo para el registro. Teniente Segundo Infante Marina, Ricardo Salazar Díaz. Perfecto. Si nos puede contar cómo ha sido esta participación en la tercera versión de FEDEC 2014, ¿qué es lo que ustedes están exponiendo? Bueno, para nosotros es un agrado en realidad estar acá. Agradecemos profundamente a la alcaldía de Concon el hecho de que no haya hecho llegar esta invitación. Lo que tenemos acá es principalmente cuatro actividades muy entretenidas. En primer lugar, lo que está allá, un puente de cuerda para que los niños puedan subirse. Tenemos un vehículo, Jambi Infante Marina, con un armamento arriba para que los niños también puedan subirse, sacarse fotos, estar dentro, evidenciar en qué consiste este vehículo. También tenemos otra actividad que es pintado desde niños, donde ellos se podrán mimetizar y todo. Y también una muestra del armamento que actualmente tenemos en la Infantería de Marina. ¿Ha sido una de las disposiciones que ha tenido más convocatoria y también de niños? Claro, exactamente. Hemos visto dentro de todo el día, desde las ocho de la mañana, que llegamos acá muy temprano a hacer nuestros tanques con mucho gusto. Y la verdad es que ha sido grato para nosotros estar aquí todo el día con estos niños, en realidad ver también que están felices. Y también ver que la ciudadanía se acerca a conocernos. Eso también es importante para nosotros, para nosotros es importante ver que la ciudadanía quiere conocer al Armado de Chile, quiere conocer a los infantes de Marina, que estamos aquí en Conconta, aquí en Ladito. Somos parte también de esta ciudad. Estas instancias, entonces, me imagino que son buenas para acercar la institución a las personas, ¿no? Claro, exactamente. Es una instancia para que nos puedan conocer, puedan conocer qué es lo que hacemos, para qué estamos, qué es lo que tenemos un poco en ciertas medidas y también resolver dudas que tengan dentro de lo que es la admisión a la Fuerza Armada y todo eso. Perfecto, muchas gracias. Cuéntame, ¿quién te pintó la cara? Un señor que estaba allá, que pintaba la carita. ¿Qué es lo que más te ha gustado de la feria? Subirme a las cuerdas. ¿Lo habías hecho antes? No, nunca. ¿Te ha gustado todo lo que has podido encontrar acá dentro de la feria? Sí. ¿Qué ha sido? Subirme a la cuerda y veo más cosas más. ¿Fuiste a ver a los animales de la granja educativa? Ahora vamos a verlos. ¿Te ha gustado la feria de Concon? Sí, me encantó y estoy muy feliz de venir. ¿Qué es lo que más te ha gustado, que te ha llamado la atención? Subirme al camión y ver los animales. ¿Estás con tu familia acá? Sí. Cuéntame, ¿cómo te ha pasado en la feria? Bien. ¿Qué quieres decir las cosas que más te ha gustado hacer acá? El auto. ¿Este auto que te ha gustado? Porque es de guerra, el ametrallador y todo. ¿Y te has enseñado, o menos, de qué se trata? Recién vengo subiendo, así que no. ¿Y dentro de la feria, qué otras cosas ha podido ver que te ha gustado? En el estadio, en la competencia de caballo. Todo este día me ha gustado. Muchas gracias. ¿Qué le ha parecido la feria, la tercera versión de la FEDEC 2014? Muy linda, muy linda. Bien, harto están, eso me impresioné. Palabra que es cierta, está muy linda, lo felicito. ¿Con quién vino? Con mi hija. ¿Con familia? Sí, en familia. ¿Y si pudiera destacar algo, qué es lo que más le guste? Que todo es familiar. Es familiar. Y con la seguridad, en lo principal, claro. ¿Hubo presencial el espectáculo del cuadro verde o no? Sí, hermoso, 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 hermoso. Con ganas que... Gusto a poco. Pero es muy hermoso, lo felicito. Perfecto, muchas gracias. Ya. ¿Te ha parecido esta tercera versión de la Feria de Desarrollo de Concord? Bien, entretenido, venía harta gente. Bien, yo también estuve exponiendo algunos telares. ¿Sí? ¿Sí? ¿Teles telares? Sí, no sé qué bien. ¿De Concord? Sí, somos de aquí. ¿Qué te parece entonces como expositora que se den este tipo de instancias gratuitas, para el público, para los expositores? No, lo encuentro genial, porque en realidad, para que nosotros nos demos a conocer y para que el público nos conozca también a nosotros y poder vender nuestros productos. Perfecto, muchas gracias. ¿Quién le ha parecido la Feria? La Feria me ha parecido muy bien, pero me fui a los caballos de Calabineros, precioso, increíble. Yo era muy niña cuando lo vi, pero muy lindo. Y la Feria me gusta la primera vez que vengo y sí, me ha cortado hasta la tarde. Muy bonita, que felicitar a los organizadores. ¿La Municipalidad? La Municipalidad de Concón. ¿Qué te parece que además de la buena organización sea gratis? Bien, porque así puede venir mucha gente de diferentes niveles sociales. Algunos no tienen para pagar entrada, entonces venimos más fácil. ¿Y es de Concón usted? Sí, de la Villa Primavera. Perfecto. ¿Qué te parece que les den la oportunidad de poder exponer sus productos a una feria así tan grande, donde llega mucho público? No, realmente es una ventana, se te abre totalmente una ventana. Es una oportunidad para todas las emprendedoras de acá de la comuna. Porque no solamente llega gente de acá de la comuna, sino que vienen de extranjeros u otras personas que quedan muy interesadas en tu trabajo. Y de todas las mujeres en realidad que están exponiendo acá. Perfecto, muchas gracias. Hasta luego. ¿Qué le parece a usted que la Municipalidad haga este tipo de actividades? No, espectacular. Estamos todos muy agradecidos del alcalde, de la Municipalidad, de las personas que trabajan acá también muy agradecidos, por la oportunidad que nos dan a nosotros los artesanos de poder mostrarnos. Y ojalá que hagas más ferias todavía. Porque realmente es muy necesario para todos nosotras. Parece bien que es un momento, una instancia que tenemos para mostrar nuestros productos, para darnos a conocer. Yo ya llevo cinco años en esto, he participado en todas las ferias, y gracias a eso he podido vender mis productos. Y ya la gente apenas me ve, ya sabe, ya me conoce, y así he estado manteniéndome en el tiempo. ¿Usted tiene un local establecido aquí en Concordia? En mi casa tengo mi local. Así que desde ahí hago, y mis páginas que también estoy creando ahora, donde voy vendiendo a otras partes, ya han salido mis productos a Brasil, a Argentina. Así que estoy súper feliz porque me han conocido mucho. Así que estoy contenta con eso. ¿Qué te parece a ti que la Municipalidad realiza este tipo de actividades? Me parece fantástico. Encuentro que es una buena oportunidad para contactar a la gente, especialmente para todos los que somos microempresarios, y no tenemos muchas veces un local establecido, como es mi caso. No tengo un local, tengo solamente una página web, y esta es una vitrina súper importante para mí, y el contacto directo con la gente. ¿Va a ayudar con el movimiento de gente? Mucho, sí. Mucha gente y súper buenos comentarios también de las ferias. Yo creo que es súper importante, ya que la gente necesita estos espacios para desarrollar sus talentos, ya que no muchos lo tienen. O sea, yo el año pasado cuando me presenté, lo encontré fantástico, una súper buena experiencia para desarrollarme y dar a conocer mi talento. Y creo que es súper bueno para los jóvenes y tanto para los adultos también. Y ahora este año estamos viendo que ya estamos en la feria más grande. ¿Usted cree que sirve más con el trabajo de la música en tu curso? Yo creo que sí, porque se dan diferentes espacios de cultura y para los talentos también. Muchas gracias. Mi nombre es Catalina Enríquez y el año pasado saqué el primer lugar en la categoría infantil. Los cinco minutos me hacen florecer. Desfrazado suena la sirena. La última volución la acabamos de escuchar ahí cerca. Dice gran tenor, mi gran Jelpe Llao. Porque el aplauso para mi gran Jelpe Llao. Tremendo tenor. Así que corre, corre, corre corazón. Aunque pueda olvidarte, aunque es un poco pronto. Están mil pesos, pero solamente para ella. Y ya los llevan a sepultar esta noche, la noche, la noche. Tengo el estumento, y el rico para nacimiento, un rango en Chile. La alma me lo hace. Mientras las aguas y el viento me pierdo la lejanidad. El personaje que se llamó Cachencho Yo estoy en Concon como les dije el otro día en la conferencia de prensa Me parece súper importante que existan estos espacios para que los artistas se puedan presentar Yo vengo haciendo muchas cosas de hace mucho rato Viajando en muchas partes del mundo pero también conociendo mucho mi país Yo la primera vez que estoy de paso, no más ahora cuando estuve en el Festival de Viña Estuve de paso aquí por Concon y se ve aquí que el alcalde tiene todo un cuento La gente lo quiere mucho Hoy día en el escenario la gente en algún momento no me di cuenta cuando ya estaba todo lleno Y eso es muy bonito porque la gente ve que también ha visto A mí yo he hecho muchas cosas que se han visto por la tele Y la gente ve también un trabajo ahí bien sacrificado Entonces venir a mostrar mi trabajo, mi talento con la gente de Concon Súper feliz Así que nada, además creo que el alcalde quedó con la inquietud de poder hacer algo más adelante Yo feliz de poder estar aquí compartiendo mi talento y mi cultura ¿Te gustó entonces la recepción del público de Concon? Te aplaudieron de pie ¿Qué se siente que se pueda valorar el trabajo que tú haces? No, siempre es mágico, tiene una buena luz Eso dice solamente que lo que está haciendo uno está bien, tiene buena energía, tiene mucho en el buen O sea yo en el escenario soy así como tú me ves afuera del escenario Yo creo que eso es importante, poder transmitir a la gente lo que uno también está sintiendo en el momento que está cantando Te repito, primera vez que estoy aquí, el público muy caluroso, muy bueno Y yo encantado de poder estar con ustedes en algún otro momento más adelante ¡Gracias! 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 ¡Gracias!